¿Qué pasó? Si lo estábamos pasando súper bien. Yo lo entiendo, pero la vida tiene matices. Ahí, Mario, ya. No la líes. ¿Qué pasó? Y lamentablemente no todo puede ser felicidad. Y lo digo, y lo digo... Por esto, señor director. ¡Ay, Dios! Información que, en definitiva, ha dado la vuelta en la gran mayoría de los portales de espectáculos y que tiene que ver precisamente con una carta que fue enviada por Jorge Valdivia a Daniela y que habla de, entre otras cosas, una última oportunidad. ¿Uno entiende, Dani, que esta carta fue escrita y se te hizo llegar a su tiempo ya? Oye, yo la borré, la subí, la borré el tiro y mira, le sacan pantallazo. ¿No hay cachado que la velocidad con que se le saca pantallazo estas cosas? Sí, a todo. ¡Qué peligrosa ahora las redes sociales! ¡Qué peligrosa! ¡Qué peligrosa! Cecilia Gutiérrez nos viene a ayudar con este tema. ¡Uh, la Ceci sabe todo! ¡La Ceci sabe todo! ¡Muy bien! Ay, mi vida, su padrino se da cuenta, ¿no? En el Instagram de Asia, Asia, está con su padrino Jorge. ¡Muy bien! ¡Oh, muy bien! Acá está, pues... Hace unos días atrás en la casa de la Daniela, no fue hace tanto. ¿Hace unos días? Sí, aquí voy a mostrar la foto de Jorge porque esa foto se la sacó Jorge con Asia en la casa de la Dani. En diciembre, no, amiga, fue hace poquito, pero fue hace mucho. Aquí está la foto de Jorge y sale con usted, mi vida, que van a negar ahora, miren, mi vida, su tío Jorge, mi vida, ¿qué me dice? Se le dio un chanchito ahí. Hoy día quisiera compartir usted un pedacito de torta con su tía Dani, con su tío Jorge. Yo creo que esa torta de vacuno le iría súper bien. ¿A quién? Dani, vamos a hablar de, finalmente, lo que es esta carta. Vamos a ir desarrollando un poco, paso por paso, ¿qué es lo que quiere expresar Jorge a través de esta misiva? Oye, esa carta es la mitad de una carta de tres páginas. Esa es la mitad de una carta de tres páginas, o sea, lo que se logra ver ahí debería ser técnicamente el 33% periódico de lo que es el mensaje completo, Cecilia. Exactamente. ¿Quieren saber qué más decía esa carta? Obvio, obvio que sí. Obvio, y tenemos a la protagonista acá. Vamos a hablar con Daniel Arán. Oye, que es algo barato. La verdad que sí, la verdad que sí. Impresionante. Pero está toda la gente, está expectante. En casi todos los programas de espectáculo llegan a los portales, la gente ha interactuado el fin de semana, mucha opinión, incluso de dos personajes emblemáticos de la farándula. Que también opinaron. Sí. Que también hablaron sobre lo que está sucediendo. Fíjate que le trajo, bueno, redito a Chilevisión esta reunión y precisamente preguntar por este tema porque ganaron en sintonía el viernes. Había estado ganando casado con hijo y PH logró liderar en sintonía gracias a que Fran García Buidobro y Jordi Castel se refirieron también al tema de May Torcini y Mago Valdivia. Tiene toda la razón. Y nosotros queremos agradecer, a propósito de sintonía, la sintonía de toda la semana pasada. Ya que el público nos acompañó y entendemos que esto es una sinergia y nosotros también lo pudimos acompañar en sus casas. De esta manera, con esta carta, con este anuncio, programa de alto impacto el día de hoy en nuestro canal. Día lunes, lo arrancamos de manera intensa. Abróchese los cinturones porque esto está a punto de despegar. Así comienza un nuevo capítulo de Zona. De Estrellas. ¡Vámonos! Ok, ya estamos listos y dispuestos. Ustedes están viendo algunos de los portales que titulan Daniel Aránguiz. Expuso carta enviada por Jorge Valdivia. Le pido a Dios una última oportunidad contigo. Así es. Daniela, tú vas a poder intervenir cuando a ti te parezca justo y necesario. Dale. Están lindos. Oye, yo quiero decir eso. El marito es tan lindo conmigo. Siempre como que me respeta. Me ha dicho en algunas ocasiones que salga si yo quiero salir del programa. Como, haz lo que tú quieras, tómate tu tiempo. De repente, hay cosas que la gente no ve de Mario Velasco, lo voy a decir. De repente, yo he estado en momentos tristes y se me nota. Y el Mario me mira y me hace puro gesto. Así como, para arriba, no sé qué, como arriba el ánimo. Sí. Está bien. Se quiero mucho, tú sabes. Sí, es muy recíproco, Dani. Yo sé, uno nunca se puede poner los pantalones de otras personas, pero sí, por lo menos, siendo empático, entendiendo que hay rupturas ya dolorosas en la vida, procesos que contemplan muchas aristas y que uno como ser humano tal vez quiere resolver más temprano que tarde. Y los procesos tienen sus tiempos. Es por eso que yo siempre te digo que cuando estés cómoda y quieras decir algo, está perfecto. Porque también entiendo que hay toda una parte que la gente no sabe, ni siquiera nosotros, de muchas cosas que van pasando en este día a día y en esto de tratar de ir encontrándole el acomodo a una separación, si es que así lo es, porque también uno tampoco puede dejar de alguna manera de tener la esperanza de que una familia permanezca junta también, ¿vale? Porque de repente el tiempo... Mira, te voy a contar más o menos de lo que se trata de esta carta. Yo voy a escribir un libro. ¿Tú vas a escribir un libro? Sí. Ajá. Yo, esta decisión, el Manu sabe y la César también, esta decisión la tengo tomada hace mucho tiempo. Va a ser un libro que me va a demorar un tiempo importante en escribirlo. Entonces, estoy recopilando mucha información de muchas cosas. Hay cosas muy dolorosas en mi vida, durante toda mi vida. No solamente mi año vivido con Jorge, sino hay muchas cosas que la gente no sabe de mí. Siento que vende, vende mucho por algo estamos conversando de esto y muchos canales conversan de este mismo tema. Obviamente que lo que pasó la semana pasada, no sé si fue la semana pasada o la antepasada, cuando Jorge dice algo de los calzoncillos, que yo le tenía congelados unos calzoncillos en el refrigerador. Hay cosas que uno no se espera jamás, menos del hombre que diste la vida. Porque yo di mi vida por ese hombre, mi vida. Y hay cosas que, aunque uno se quiera hacerla fuerte, siguen doliendo, doliendo. Sobre todo cuando esa misma persona, cuando estaba lesionado, te acompañaba, no sé, a lo urden o a lo basque a pedir por él. O cosas así que fueron súper bonitas como religiosas que vivimos juntos. Nosotros nos casamos por la iglesia por lo mismo. Él sabe que yo, antes de tener hijos, le dije, yo no voy a tener hijos contigo hasta que me case contigo por la iglesia, porque para mí Dios es importante. Así como creo en Dios, creo en todo. Y siento que una de las cosas que más me dolió fue esa humillación que me hizo pasar. Entonces yo no puedo creer que una persona pueda tener un doble discurso tan grande y escribirme cosas así, que es la mitad de una carta. Y así como tengo esa carta, tengo millones de otras cosas escritas en mi celular y me sigue mandando como indirecta, ponte, tú le hicieron un... ¿Qué es lo que más te gusta a una mujer? Y él dijo, las rodillas. Siendo que en mi celular tengo mil mensajes de extraño tus rodillas, me encantan tus rodillas, amo tus rodillas. Y es algo que son códigos de pareja que uno sabe que ellos son para mí. O sea que tú sientes que te manda ciertas indirectas a través de la prensa. Y yo pienso que Jorge todavía, nosotros el amor, el amor no se puede ir de un momento para otro. Si hay una relación, tuvimos una relación tóxica muchos años, sobre todo el último año, yo creo que cuando uno perdona una vez, es para perdonar toda la vida chiquilla, este consejo se los doy de verdad. Los perdones no existen. Si tú perdonas, tienes que saber que el patrón se vuelve a repetir. Es mejor de repente cortar al principio que meterte en algo que nunca más vaya a poder salir de ahí. Yo, Jorge, no puedo odiarlo, a pesar de todas las cosas, de la carta que todavía tiene en su Instagram que yo me tuve que defender, hablando muchas cosas de mí. Y entonces hay muchas etapas dolorosas dentro de este matrimonio que yo di mucho amor. Y más que nada esa carta la puse y me arrepentí, la borré, porque no puedo creer que hayan tantos como contradictorias de decirme a mí que nos demos otra oportunidad que me ama y después decir una cosa así de mí. ¿Qué te motivó a subir esta carta y a bajarla? Yo creo que la anestesia. ¿En qué momento agarraste el teléfono y dijiste a ver? La anestesia, la anestesia. La Ceci me dijo. No, la anestesia, la anestesia, porque venía despertando. Cuando uno te sedan, yo tuve una sedación en el jueves, porque me hice un procedimiento que después se los voy a contar, que no sé si se me nota todavía, pero me hice la bicheptomía. Mi doctor es seco, después les voy a contar sobre este tema. Me hice la bicheptomía el jueves, ya llevo cuatro días de operar y venía despertando la anestesia como que, ¿hay que achar cuando tú despertás de la anestesia? Como que te viene lo sensible y uno llora en la cuestión. Entonces me acordé como de esto y subí esta carta y me arrepentí en el segundo y la borré. Es que hay que quitarte el teléfono cuando está enojada y cuando está sensible, porque si no es un detremenda. O si está anestesiada. Yo vi la carta que la subió y le escribo al tiro y le digo, ¿se te pasó el efecto? Sí, tengo el mensaje a la Ceci. Y eso, no sé qué más puedo decir, porque yo creo que ya ese tema, como que, y ahí lo que más me da rabia, que gente se meta, gente extra, que yo no quiero hablar, como que se tratan de colgar de mí. Y eso me da ene rabia. ¿Quieres aclarar de qué estamos hablando? No, yo quiero aclararle a la señora Ana Alvarado que deje de meterse en lo que yo hago o no hago. Parece como que ella estuviera enamorada de mí, obsesionada conmigo. Yo no tengo la culpa que Jorge haya agarrado para el chuleteo a la Angie. Y eso se lo quiero dejar clarísimo. Ahí que se la agarre con él, no conmigo. ¿Qué le he hecho yo a ella? No le he hecho nada y la agarra conmigo. Yo no sé si ella quedó enamorada de Jorge o quedó picada porque Jorge no pescó en serio a su hija. Gracias.